Me llamo Daniel, y en este vídeo quiero responder a la pregunta de cómo escribir tu nombre con runas, empleando el nombre Víctor. Como veis, en este vídeo ya tengo preparadas las transcripciones a Fuzark joven y a Fuzark antiguo, y explicaré qué runas son y por qué las he escogido, si cabe. Sin embargo, al no ser un experto o un especialista en el campo de la escritura rúnica o nórdica, debo advertir que esto es una interpretación personal y falible de cómo se transcribirían estos nombres modernos o extranjeros en todo caso, de modo que tiene más valor artístico que histórico. Ser precavidos a la hora de usarlo en trabajos de índole académica o de otra seriedad de ese tipo, usadlo en lo personal o en todo caso en lo artístico. ¡Vamos a empezar! En primer lugar, para el Fuzark joven tenemos FE para la V, IS para la I, COUN para la C, que no toma valor S en este caso, TIR para la T, UR para la O, IR para la R. Y ahora vamos con el Fuzark antiguo, que tiene un poquito de complicación al tener tres posibles transcripciones, pero una la descarto y ahora explicaré por qué. En primer lugar, tenemos BERKAN para la V, ISAD para la I, COUN para la C, TIR para la T, OZAL para la O y RAIDO para la R. Aunque hay una posible variante según como se prefiera pronunciar la V. Esta variante sería con FEU, mientras que el resto de las lunas serían exactamente las mismas. ¿Y por qué BERKAN o FEU? BERKAN es más parecida a la V en cuanto a que es sonora, pero es bilabial en lugar de dentolabial, mientras que FEU es sorda, pero sigue siendo dentolabial. Esta es B y esta es F, de modo que esta sería VICTOR, no VICTOR, y esta sería FICTOR, no VICTOR. ¿Y por qué dejo UR fuera? Pues porque sería más bien una transcripción latinizada, como si el nombre proveniese del latín. Aunque es posible que sea así, no lo he comprobado. Y bueno, esto es todo por ahora. Mis disculpas para quienes tengan un dispositivo móvil al ver este vídeo, como un smartphone o una tablet, porque seguramente en la descripción del vídeo no se verá la fuente de las transcripciones a FUZARJOVEN o a FUZARCANTIVO, de modo que recomiendo usar un ordenador de sobremesa o un portátil. Y bueno, si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle like, comentar, compartir, suscribiros para estar atentos a más contenido, que me ayuda a llevar el canal adelante, y a los grupos de Facebook, invitad a más gente, pero sobre todo a aprender. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!